mira, vamos a cambiar de tema y vamos a ver una reacción que pues ha conmovido mucho a la fanaticada y se ha quedado parte de la chelcha del mismo, pero era difícil ver por ejemplo un exponente como el nene la amenaza y vestido de mujer yo iba a tú nunca te he imaginado al nene maquillado como mujer no, a mi lo que más me gustó fue ese pigmento mi amor del nene o sea te estoy hablando de que esa sombra como verde aqua que él tenía en esos ojos para yo poder lograr que ese verde aqua a mi se me ponga en los ojos yo tengo que poner mucha sombra ya tú sabes él se ha dedicado hace ya unos días hace unos días yo vengo de un seguimiento él viene haciendo un live interesante la nene Luis, tú ya te ves la reina de corazones en la película no, no, no no recuerdo ese personaje Lucas tiene que saber Lucas, pongo la reina de corazones yo busqué esa vaina para que hagan una comparación la nene la nene la nene señores, la gente ahora la chanti la chanti la chanti yo te apunto a ti que eso fue alguna jevita del nene que lo puso lo puso en ese relajo no, tú supieras que tú supieras que él tiene varios días haciendo unos live interesantes yo me pongo a curarme con el pila él le ha llamado mujeres yo tengo un live guardado por ahí que voy a ver si lo si lo saco donde él se pone a provocar a las mujeres para que le enseñe hasta sus consoladores y su y su ¿cómo se dice? asesorio íntimo sí y hay una chica que yo no logré sacar ese pedazo donde le enseña su consolador al nene y la chica le dice al nene que ella ha hecho trío que ella ha hecho ya su paleología ¿confesándose de esto? confesándose con el nene él tiene varios días en eso es lo que ha realizado es como una conexión con su fanático en base al aburrimiento ya es lo que tenía en ese momento tenía como dos semanas trancado en su casa y estaba harto trancado lo explonía así lo decía así y estaba tratando de desahogarse y votar el estrés a través de los lives pero creo que el nene ha destapado una faceta de que poca gente conocía de él porque como él es muy reservado es muy calladito yo me imagino que los muchachos de la comunidad están malos con el nene ya tú sabes él es muy calladito y muy reservado pero el nene ha salido picante para la calle mira chequea ahí Luca para que la gente vea la comparación de la reina de corazones junto con el nene el maquillaje del nene mira y no te lleve que así en ese relajo anda don Miguel también maquillándose no, no, no lo de Miguel tú sabes con las mujeres oh ya sí, sí tú sabes que eso 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 de Miguel vamos a ver ellos están botando el estrés ahí ponme la imagen entonces de la reina de corazones que trata de compararlo una con el nene y la sí, míralo ahí ay ay pero si Luca pudiera poner los dos para ver para poder la conversación ahí va ahí va ahí que estamos viendo lo que es el Chris va a hacer una explicación del maquillaje del nene mira ahí ahí está haciendo mira tú no puedes colocar una sola una sola por lo menos la cuarta que está de frente y que ahí se puede apreciar Luca el maquillaje sí, Lucas exacto y ahí podemos la chance dueña de corazones exacto amenaza no, la nena la nene la nene la reina de corazones que se sepa que se sepa el nene no es gay ni homosexual ni nada por el estilo sino que estamos haciendo una comparación del maquillaje que él elaboró no sé quién mira mira pero ahí ve señores tengo un que cosita quien pintaría al nene quien pintaría al nene yo creo que fue el mismo que se pintó porque él él solo no lo hizo o fue Tito Flow tú creas que fue Tito Flow no no ella no vive junto yo creo que fue el mismo nene inventando porque él tiene varios días como dije inventando con los live y tratando de desestresarse de sacar la mente un poquito de de la casa del encierro obligatorio que en la República Dominicana el maquillaje el maquillaje el maquillaje el maquillaje doma maquillaje a ustedes que yo no entiendo cuál es la necesidad y cuál es la necesidad creed dime tú en ese relajo cuál es la necesidad dímelo no hay necesidad pero mañana vamos a presentar a la gente cómo cómo te quedas ahora te digo algo esto de esto de la cuarentena le va a sacar muchas muchas partes que quizá la gente no conoce de los artistas porque en el momento de aburrimiento y tú te falta usar teléfono de ver películas tú te pones inventar vainas que comúnmente tú no lo haces y lo que hace que te cura que te cura y el nene pues sorprendió a mucha gente porque yo no me imaginaba por ejemplo ver al nene de que maquillado yo tampoco cuando yo veía eso yo dije ver el nene la verdad que estamos aburridos y estamos locos pero se dio bien cómico en las redes sociales también tú sabes algo Luis que a veces nosotros los seres humanos somos injustos ¿sabes por qué? porque personas como nosotros como tú como Claribel como yo que nos mantenemos el día entero trabajando que estamos cachichas que estamos en la emisora que estamos joseos que estamos buscando por allí a veces decimos dios mío un respiro yo necesito que sean tres días de vacaciones dios mío tanto trabajar y ahora ahora tenemos tanto tiempo para hacer con el tiempo lo que eso no antoje no encontramos que hacer no encontramos que hacer de verdad tiene razón en realidad